Más bonita era mi amor, se paró tu corazón y me enseñará Espera que salga el sol, que ilumine este dolor que quiera El Más bonita era mi amor, y ahora el cielo de los piedros se va Tu mirada, tu nació, todos los días, pelo de grandeza Que para mí eres un trozo de mi vida Ven arrancarlo sin pedirme el oído de risa No pude darte tantos besos, más caricias No pude darte lo Más bonita era mi amor, la sonrisa de una flor, así que era Su mirada azul nos dio, todos los días, pelo de grandeza Que para mí eres un trozo de mi vida Ven arrancarlo sin pedirme el oído de risa No pude darte tantos besos, más caricias No pude darte tantos besos, más caricias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!